El Málaga Club de Fútbol empató ante el Villarreal en el Madrigal 1-1 en la 24ª jornada de la Liga BBVA. El ariete local, Malco Rubén, adelantó a los castellonenses en la primera parte y el uruguayo Seba Fernández igualó a pocos minutos del final para el cuadro malaguista. Partido intenso ha igualado en el que debutó con varias intervenciones de mérito el meta Willy Caballero. El regreso de Manuel Pellegrini al que fuera a su campo durante cinco temporadas se saldó con el tercer empate consecutivo en Liga de un Málaga que sigue en la última plaza de la tabla clasificatoria. Sí, buen resultado porque jugamos contra Villarreal en su casa, es un equipo que está haciendo una gran campaña que sé perfectamente lo fuerte que es aquí en casa, creo que fue un partido bastante estrecho. Por eso que estamos luchando hasta el final, o sea que hemos tenido una mala racha de lesiones impresionantes pero el equipo está muy fuerte espiritualmente y yo creo que el partido de hoy fue una muestra que no nos entregamos nunca a pesar de quedar abajo en el marcador, logramos empatar así que en ese aspecto no tenemos ninguna duda que vamos a seguir luchando porque no es una salvación imposible ni mucho menos. Dependemos mucho de lo que nosotros podamos hacer en casa y estamos sacando resultados importantes de visita. Creo que siempre es importante sumar puntos, nosotros claro que gustaría salir de aquí con los tres puntos, con la victoria, pero también hay que ver que el equipo está más competitivo, está peleando, está luchando siempre por la victoria donde sea, tanto en casa como fuera y hay que quedar con esto. Sí, el equipo sabe lo que nos estamos jugando, sabemos que estamos ahí abajo, que tenemos que salir de ahí como sea. Y bueno, como tú has dicho, la segunda parte hemos empezado muy bien, metido en el partido, hemos tenido el balón, hemos hecho alguna jugada bastante buena, incluso algún fuera juego que otro que es dudoso que la ha pitado. Pero bueno, yo creo que bien, que el equipo ha sacado un punto bastante bueno y bueno, ahora queda ganar. Bueno, y si ganamos, pues el punto se hace más bueno todo hoy. Ha sido un partido en el que hemos tenido que defender todos juntos porque el Villarreal es un conjunto que juega muy bien en la pelota, lo ha demostrado y bueno, yo creo que hemos hecho todos juntos un buen partido y esperemos que contra Almería podamos sacar la victoria. ¡Gracias!